Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienzan a variar ligeramente las condiciones meteorológicas sobre territorio nacional. Disminuyen los vientos del sudeste al sur que se han mantenido, sobre todo el archipiélago. Ahora la velocidad de ellos bajará, quedarán variables débiles en espera de la llegada de este frente frío que se aproximará al territorio nacional esta noche, pero llegará en la madrugada de este sábado. Al occidente del país, provocando un nuevo cambio de tiempo. El resto del territorio nacional con muy poca variación, o sea, se mantendrá escasa la probabilidad de lluvia. Ayer apenas 14 milímetros en Florida, Camagüey. En el pronóstico entonces vamos a tener una tarde de nublados y lluvias en la región occidental. El resto del territorio nacional, eso sí, pudiera tener aisladas lluvias en zonas de la costa norte central, en el interior de Camagüey, muy baja hacia el oriente del país. En la noche se mantienen los nublados, se incrementa la probabilidad de lluvia en Pinar de Río, Artemisa, La Habana, con la proximidad del frente frío. El resto del país tendrá cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvia y muy escasa la nubosidad en la región oriental. Las temperaturas máximas hoy, fíjense, mucho calor. Valores desde 32 hasta 34 grados Celsius, algún valor de 35 grados en la provincia de Gran Bá. En la noche se mantienen todavía las temperaturas más bien frescas a cálidas, con valores desde 23 hasta 24 grados Celsius en casi todo el occidente del centro. Superiores, claro, está en el oriente donde puede llegar hasta 26 grados en Santiago de Cuba. Los vientos, como les dije, variables débiles en todo el territorio nacional, excepto en zonas de la costa norte de la región oriental, donde desde la tarde pasarán a soplar de región este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Por eso se mantiene la marejada en el litoral norte oriental, el poco oleaje en el resto de los litorales, que en el litoral norte occidental se transformará gradualmente hasta llegar a marejadas en la noche. En resumen, mis amigos, un frente frío se aproxima al occidente del país, dejará una tarde lluviosa la proximidad del sistema en la región occidental. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.